Me parece que una idea fuerza que sería compatible con el proyecto sería trabajar el canal virtual. Desde hace algunos años estoy experimentando esta vía de comunicación que me parece que es la del momento, que es además potente, que es eficaz y bueno, la transmisión de una forma sistemática, ordenada desde un grupo como este que se perfila como plural y de nivel orquestar, ordenar la comunicación a través de la vía virtual cursos y learning, redes sociales, etc. A destinatarios que habría que, por supuesto, de alguna manera identificar y también convocando desde ese canal a la participación activa de todo el grupo que componemos, Esperanza Federal. Y esperanza es una palabra que a mí me gusta mucho porque creo que es la que tenemos que emplear precisamente en estas circunstancias del país. Hago algunas distinciones semánticas entre esperanza y optimismo. El optimismo de corto plazo, los argentinos sensatos y adultos no debiéramos caer en esa falacia, creo que no hay optimismo o no debiera haberlo, pero sí puede haber esperanza y debe haber esperanza. Y bueno, la esperanza es del mediano plazo y todo lo que en la Argentina todo lo que en la Argentina tenga sentido, tiene que estar planteado en el mediano plazo. En el corto plazo, buscar la forma de que ese mediano plazo aparezca con frutos. Amén.